Acomi DRL llevó a cabo este viernes el lanzamiento oficial de su gran promoción para depósitos a plazo fijo que consiste en la rifa de un vehículo Toyota año 2019 valorado en más de 15 mil dólares. Este es uno de los vehículos que Acomi ha estado promocionando en años anteriores. Hoy nos toca regalar un nuevo también, ¿verdad? A todos nuestros asociados en este 50 aniversario en el que Acomi aterriza el día 3 de mayo del 2019. Y hemos querido favorecer a uno de nuestros asociados y todo aquel que pueda depositar va a tener la oportunidad de hacerse acreedor a este vehículo, a Toyota. La promoción entró en vigencia a partir de este 7 de septiembre y finaliza el próximo 3 de mayo del 2019, donde podrán participar todos los ahorros a plazo fijo mayores de mil dólares, según lo dieron a conocer los representantes de esta entidad cooperativa. Porque queremos favorecer a nuestros asociados que tienen sus depósitos a plazo fijo, que es el rubro donde se va a rifar este vehículo. Comenzamos este día y finalizamos el 3 de mayo del 2019, fecha en que se va a llevar a cabo la rifa. Mil dólares, depósitos de mil dólares arriba, es esta persona que venga a hacer sus depósitos. Aquí hay mucha gente en Acomi que deposita más de mil dólares mensuales y los cuales van a tener ese derecho a participar, se les va a entregar un cupón, el cual va a entrar en la rifa para que sea favorecido. Durante el anuncio de la promoción, se presentó a los medios de comunicación el automóvil que será rifado el próximo 3 de mayo del año entrante. Armando Reyes, Sol TV Noticias.